En Colombia hay 96 millones de manos, manos que preparan amor, manos que consienten, manos que se alegran, manos que caen y se levantan, manos que siembran esperanza, manos que crecen, manos que protegen, manos que inspiran, manos que no son manos, manos competitivas, manos solidarias y manos que escriben futuro, la nueva historia de Colombia. La Paz lo hace posible. Partido de la U. La Paz es ahora. La venta de Isagen es fundamentalmente una operación para unos dineros que tenemos en el sector eléctrico, los trasladamos a la financiera de desarrollo nacional, redituables, no son recursos a fondo perdido. ¿Para qué? Para apalancar todo el desarrollo de la infraestructura del país. Hay que tener en cuenta que Colombia también para crecer económicamente necesita hacer un programa de modernización. La competitividad del país está siendo seriamente afectada por las debilidades en materia de conectividad. Asegurar, asegurar hoy la continuidad de todo el programa de autopistas de cuarta generación es asegurar el crecimiento económico del país y evitar que nos precipitemos a una crisis mayor. No se trata de una decisión caprichosa y responsable. Se trata, por lo tanto, de parte del gobierno, de asegurar el crecimiento económico del país y de otro lado, en dar un salto en materia de competitividad. Estas son las dos cosas que están detrás de la decisión de la venta de Isagen. No hay otro camino, no tenemos otra alternativa. Nos pusimos la misma camiseta, porque sabemos que si vamos para el mismo lado, lograremos tener el país que queremos. ¿Y tú, ya te pusiste la camiseta? Partido de la U, unidos como debe ser.